Bueno, esta es tres palabras. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón. Te diré todas mis cosas, cosas de un corazón. Son, que son hermosas. Son, que son hermosas. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón. Son, que son hermosas. 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 Son, que son hermosas.